Bien, hablemos ahora de la polémica por las mascarillas. Los CDC pidieron hoy al Departamento de Justicia que sí apele la decisión de una jueza de Florida de suspender el mandato de mascarillas en el transporte público. Por cierto, en nuestro camino a Las Vegas, debemos decir que la mayoría de los pasajeros en el avión ya no traían cubrebocas, que después de la decisión judicial, aquí lo hemos reportado, ya es opcional. Pero hay un estudio que muestra que más de la mitad de los estadounidenses apoyan que se use. El sonido dice que el 56% del país está a favor de los cubrebocas en aviones, en trenes y en autobuses. Solo un 24% se oponen, 20% dijo que no está ni a favor ni en contra.